Bien, esta mañana estamos aquí en el Ayuntamiento Municipal, estamos frente al licenciado Luis Chala, quien es el presidente del Consejo de Regidores de este honorable Ayuntamiento Municipal. Hermano, saludo, buenos días. Sí, buenos días, mi colega, mi amigo, mi hermano, Francisco Álvarez. Quito, ¿verdad?, y saludar a todos sus televidentes de la Voz de las Comunidades, un gran programa, y que para nosotros, ¿verdad?, constituye un honor, un privilegio poder compartir con usted con sus televidentes. Muchas gracias, hermano. Nada, antes de nada, quiero felicitarle por el gran trabajo que ha venido realizando este honor al Ayuntamiento en esta gestión del licenciado Leo Francis, conjuntamente con el Cuerpo de Regidores y con usted como presidente de esta sala capitular, que en lo que va de año, prácticamente un año, pues han podido sanear este municipio del Seguro. Así que felicidades de todo corazón, hermano. Sí, mira, Quiquito, sobre todo felicitar a nuestro alcalde, al equipo económico, ¿verdad?, que han hecho un trabajo extraordinario, porque como usted sabrá, la parte de nosotros es aprobar cada iniciativa, ¿verdad?, que lleva el Ejecutivo al Consejo de Regidores, normar, fiscalizar, eso es lo que nosotros hemos estado haciendo. Todo el mundo sabe que nosotros tenemos un compromiso con este municipio y cada propuesta que llegue el alcalde o que lleve el alcalde hacia nosotros va a ser aprobada. Siempre y cuando beneficie al municipio y actúe más pegado a la ley, vamos a aprobar todo, todo, todo lo que el alcalde nos presente. Y yo creo que Quiquito, que es lo que había soñado todos se iban a ver a un seibo transformado, limpio, un ayuntamiento convertido en una verdadera institución. Francisco Álvarez, Quiquito, y voy a aprovechar la oportunidad para decirlo, fue uno de los regidores que más proponó, porque se hicieran obras, porque se hicieran estas transformaciones que usted puede ver acá en el ayuntamiento, pero todo eso fue en vano. Así es, así fue. Fue en vano porque no había el deseo, no había la voluntad, pero Leo Francis ha demostrado que es un joven comprometido con este pueblo, preparado, y que se ha hecho acompañar de un equipo de jóvenes profesionales que saben, que saben lo que tienen entre manos. Que escuchan, ¿verdad?, sobre todo las cosas. Así es, así es. Sí. No, y prácticamente esta transformación ha sido con el mismo dinero que estaba llegando hace aproximadamente 3, 4 años atrás, ¿verdad? Sí, mira, debemos destacar que están ocurriendo cosas que decía un televidente nuestro, levántate con nosotros, que de la era de Trujillo hasta acá no había ocurrido lo que está ocurriendo en el ayuntamiento. Por ejemplo, Quiquito, usted, no sé si usted recuerda que en la gestión pasada llegó un adicional o se le adicionó un dinero al presupuesto y nosotros nos enteramos fue en esta gestión. ¿Cómo va a ser? No relajes. Sí, nos enteramos en esta gestión, pero nadie sabía que educación, que el Ministerio de Educación por aula debe pagar a los ayuntamientos unos arbitrios por la recogida de la basura y ya esta gestión recaudó 6 millones y pico de pesos. ¿Cómo? En lo que va de este periodo. En lo que va de esta gestión. Pero no obstante eso, nosotros aprobamos una ordenanza, hermano, en donde se va a cobrar arbitrio, claro que de la manera más prudente y como dice la ley y todo eso ha ocurrido en esta gestión. ¿Qué significa eso? Que eso va a permitir que en lo adelante, que en el presupuesto que ya lo vamos a comenzar a discutir a partir del mes que entra, se puedan hacer algunos reajustes. Esa es una de las cosas que le estamos pidiendo al alcalde, que aquí hay que hacer reajustes en algunos departamentos, incluyendo el del Consejo de Regidores, que un auxiliar todavía gana 5 mil pesos, 4 mil pesos y eso no es posible. Yo creo que eso va a permitir, repito, que podamos hacer algunos reajustes y que se puedan corregir algunas cosas. Pero va a permitir también que sigamos comprando más lámparas para seguir iluminando en las calles del municipio y las comunidades también y que podamos seguir haciendo obras, o sea, haciendo obras que beneficien a nuestro municipio y a nuestras comunidades. Sabemos que esos 6 millones de pesos que usted acaba de decir que entraron a través de impuestos, ¿verdad? A través de educación fueron bien invertidos, ¿verdad? Sí, usted sabe, colega, que ese dinero se distribuye a las 4 cuentas y se utiliza para lo que sea necesario en beneficio del municipio. Y mira, ya hemos adquirido 5 camiones, 3 compactadores grandes, 2 pequeños. Logró nuestro alcalde con el Ministerio Administrativo de la Presidencia una abonación de 5 millones 500 mil pesos. Eso es José Ignacio Paliza, ¿verdad? José Ignacio Paliza, 5 millones 500 mil pesos se utilizaron para la compra de dos camiones compactadores pequeños. Se creía, ¿verdad? Que oscilaba por ahí, por esa cantidad de los 5 millones 500 mil pesos, pero no, quedó un excedente de 1 millón 500 mil pesos. Por eso, el Ejecutivo solicitó al Consejo de Reidores que ese dinero aprobase, ¿verdad? Que se utilizara en la compra de lámparas para la iluminación de las calles del municipio. Nosotros accedimos, pero no obstante eso, nuestro alcalde se comunicó en presencia de nosotros con el asistente del Ministro de la Presidencia. Él dijo, si ese dinero se puede utilizar en cualquier cosa que sea de beneficio para el Seguro. De esa manera lo hicimos. Es decir, compra de lámparas, ¿verdad? Que no ha sido donaciones, sino compra de lámparas. No compra de lámparas. Así es. Bien.